30 grados de calor en Buenos Aires saliendo para lo de Gusti que queda a unos 30 kilómetros de acá vamos a hacer el cambio de aceite de la moto a chequear que esté todo ok para mañana si todo marcha bien poder arrancar y ya salir a la ruta y arrancar el viaje, ¿no? obviamente bueno, Gusti es el mecánico que me atiende la moto desde hace dos años es crack tiene una prolijidad para trabajar que es impresionante a ver, a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo está? Ahora vamos a lavar la moto a lo de mis amigos de estilo de voto. Gracias. De incertidumbre, ¿no? De todo, de todo. Uno no sabe con lo que se va a encontrar. Uno va en busca de ese gran sueño de recorrer American Moto. Y después de tantos años, la verdad de soñarlo y de preparación, está arrancando, ¿no? Que me costó mucho, la verdad, prepararme y arrancar. Qué loco, ¿no? Que haya llegado el día, después de una pandemia, que me retrasó el viaje un año. Bueno, es increíble. Me encuentro con dos amigos acá. Y arrancamos. Tengo a dos amigos, Andrés y Martín, que me están acompañando. En la salida, los primeros 100 kilómetros, un día espectacular. Me tocó para salir. En esta época, encima, vienen haciendo 32 grados, una cosa así, por día. Y hoy, hoy, está en 25, 26 grados. Por suerte, me bajó un poco la temperatura para poder salir tranquilo, fresquito, a la ruta. Ahora sí, atravesamos toda la ciudad. Y nos subimos a la autopista, señoras y señores. Nos vimos. Chau, Buenos Aires. Arrancamos. No se dan una idea la felicidad que tengo en este momento. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Y no sé cuándo regresaremos. Allá a lo lejos, no sé si se ve, está la cancha de Boca, de Boca Juniors, la bombonera. Yo soy de River igual, pero tengo mucho respeto por los hinchas de Boca. Qué lindo, Buenos Aires. No sé si te voy a extrañar, pero, obviamente, uno deja acá amigos, familia, y con los que compartís un montón de cosas todos los días. Yo no sirvo para ir al asta. Yo hubiera parado hace una ola conmigo. Nos vamos. Chau, hasta luego. Nos vemos. Bueno, ahora sí. Arrancamos. Próximo destino, Mar de Plata. Seguimos para Osoya. Y a viajar no vas. Qué placer viajar con este atardecer. Impresionante. Llegando a Mar de Plata, me voy a quedar unos días acá. Va, dos días me voy a quedar con la familia. Saludando, comiendo rico y descansando un poco después de todos los preparativos que lleva este viaje. La verdad que estoy muy cansado porque anduve de un lado para el otro con todos los preparativos de la moto. Y el domingo ya arrancamos camino a Ushuaia, por el Atlántico, por el Este, sería todo lo que sería la Ruta 3. Y bueno, ya arrancaremos a bajar. ¿Te das cuenta? Primer día de viaje y ya se me desarmó el trípode. Ya se me rompió. No sé qué carajo le pasa a esto. Dios mío, se me salió la parte, así que lo decapité. Y se me salió una pata. Primer día, ¿eh? Primer día. Así arrancamos. Igual bien, hay que ponerle onda. Hay que ponerle onda igual porque todo tiene solución. Y si no... Todo arregló esto. Fueron los primeros 400 kilómetros del viaje. No se terminaban más. Había salido a las 10 de la mañana de mi casa y eran las 7 de la tarde y yo seguía en la ruta. Pero lo más importante es arrancar. Y eso hicimos. Arrancamos el gran viaje. Y después de un día interminable, llegamos a lo de Lili y Charly, mis tíos marplatenses. Arrancamos el gran feliz. Gracias por ver el video.